Nuestro candidato ha disfrutado, que tengo bonito, Toyo Vázquez. Este aplauso bonito, ¿sí? Pues el que viva para el suplente, ¿verdad? ¿Por qué? Tranquilando. El aplauso para él también, que tengo bonito el aplauso. Yo voy a gritar, ¿quién es plan? ¿Ustedes vos están? ¿Listos? A ver. El que grite más fuerte, este es el lado 1, este para cada 2. El que grite más fuerte de los dos lados, va a haber regalos, aquí hay recientos regalos para ustedes. Lado 1. ¡Imitra! ¡Imitra! ¡Ay, hijo de Dios! ¿Dónde es como más fuerte el ambiente de este lado y de este otro? ¡Para! Como que no me queda claro. Unas mujeres, vamos a ver las mujeres, ¿no? Y para él. Un, dos, tres. ¡Imitra! 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 ¡Para! ¿Dónde están más fuertes las mujeres? ¿Hay más o menos? Tienen que haber una diferencia, porque yo les he visto que se le pongan las pilas. A ver. ¿Quién es plan? ¡Imitra! ¡Imitra! ¡Huega! ¿Dónde está más del ambiente? ¿De este lado un par de los dos de las mujeres? ¿Quién llega a estar aquí antes de ver? ¿Se puede perder desde tu mayo que está armando en tu lado? ¿A ver, se siente entre familia, vean qué nomás, hay camisando, oye, vean qué nomás, ¿qué es lo que? ¡Lizia de hoy! ¿Le decían que se le dio más? ¿Se le doy a saber más de acuerdo aquí? ¿No hay que decir que no tengo aquí atrás? Y si es ya para que esté. No se hagan hacerlo más para atrás de los padres. ¿Verdad? Porque... Todas las profesiones de familiares eran primera vez que los vi a ustedes, y entonces los artistas, que es mi hijo, a su expresión. Sí, entonces el cinto de esta cruz, el cual da mi saludo musical, más que no se cuente a lo que vean en continuación, cuando hacen las músicas que llevaron desde el público, se lanzan un chiquito. Los que tengan para que cuáles es la crema, el bajito a responder por esto. Palma. 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 Ese es el chequecito de fuente a toque y fuego para crecer el beso y consigo. ¡Ayer te va! ¡Eso! ¡Aysi! ¡Los de fuego que van a bajar abajo ya! ¡Apocí! ¡No se va a bajar abajo! ¡Apocí! ¡Qué tal y no se va a bajar acá! ¡Otra! ¡Aguanta! ¡Yo también! Y me dicen atarantado, pero que es con arabeco, como dicen que era griego, pero para mí fue la muerte, porque si me falta un daño, yo lo dejo en el padre, y así hay... Te amo yo, con el inconsejo que le pica la altura, que le pica la docena, porque si no perdido, después que la toque 4, la pelota en el fondo es lo mismo, y así hay... Vamos a buscar por el video. La señora que llega el servicio del primer lugar de nosotros levantamos, Alright, y por sí a la de 3 de sesión los valores. 1, 2, 3... ¡José, nero! ¡Es tonja! ¡Tas te fijas! ¡Te haces tonja! ¡Me quise a calmar con tonja! ¡Yo te estoy controvertido! Y aquí en el baño, por qué dejar con tu hija, Ay, 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 ay. Por acá, por Dios, por Dios y costo, el encontro, el cigarracos volant, en el foge con los dueños, es bozcistle en los caranas, a verano que las cantoLeo, a las nozheimer de la mañana. Ay, 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 ay. Muchas gracias. Qué bonito aplauso. Mira, la señora me empezó para arriba y aplaudió. Me dijo, este es un lugar. Lo agarró al rebote. Revenganse tu confesión y fue como un día agradable perderla. El coraje que me merece y me acabo de encontrar un pedazo de periódico tirado de la vida. Hay otra cosa de la iglesia. Estaba yo mirando que nomás vieron a las páginas de la fenomar. Esto es el doctor de Puebla. Y aquí habla de... ¿Cuál es tu ciudadano? ¿Cuál es tu ciudadano? ¿Quién es el marido que dice? ¡Ahhh! Se puso en la palestría de la vida y por decreto presidenciales internacionales que las mujeres de Puebla deberán andar desnudas de la cintura para arriba. ¡Ah! 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 ¡Ah!